Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? Yo soy Gandia y hoy estamos en un nuevo vídeo Y me estoy poniendo de calor, madre mía Así que si estás viendo el vídeo, ve dejando ya tu like Baja y deja tu like porque esto de grabar en verano es horrible, os quiero Como estáis viendo en el título, sí, mi abuela, mi yaya me va a hacer el equipo, el equipo, sí Hace una semana más o menos, Btuber, un youtuber de FIFA, hizo un vídeo que era Siri me hace el equipo, y eso consistía en que ahora desordenaba a los jugadores de la plantilla Los ponía en el banquillo y hablaba con la aplicación de iPhone, Siri Y le iba diciendo los números, por ejemplo le decía, el 1, pues entonces tenía que poner al que tenía aquí Que igual era el delantero y lo tenía que poner de portero Estaréis viendo ahora en pantalla los números conforme van, es como un equipo de fútbol El 1 el portero, 4 y 5 los centrales, 3 y 2 los laterales y así sucesivamente Lo estaréis viendo ahora mismo Así que yo ahora voy a desordenar este super equipo, es una híbrida de españoles, alemanes, tal y cual sería Y voy a llamar a mi abuela a que me ordene el equipo que no sé cómo me lo va a ordenar Pero bueno, y después jugaremos un partidito Espero que lo hayáis entendido y si no, pues bueno, tendréis el vídeo de youtuber en la descripción Que igual lo entendéis mejor y seguro que os gusta Vale, pues así ya tenemos todos los jugadores desordenados Y como ya os he dicho, ahora tendré que llamar a mi Yaya y me dirá un número Bueno, me tendrá que decir 11 números y los tendré que ir colocando en sus respectivas posiciones Vamos allá Igual está comiendo Es la hora de comer, ahora ¿Qué haces? Pues intenta dormir, que de mi te abuelo no me echa a dormir ¿Qué? ¿Qué haces tú? Nada, necesito que me ayudes a hacer una cosa ¿O qué? Me tienes que decir 11 números, del 1 al 11 Sí Vale, dime un número del 1 al 11, por favor El 8 ¿El 8? Sí Vale Dime otro El 6 El 6 Vale, el 6 Otro, dime otro número El 2 El 2 Vale, bien, bien Dime otro número ahora Del 1 al 11 ¿Cuál? ¿Cuál? El 3 El 3, vale, el 3 Dime otro El 6 ya te lo ha dicho El 6 ya me lo has dicho, sí ¿Y el 8 también? El 8 también ¿Te queda el 1, el 4, el 5, el 10, 7, 9 y 11? Por el 1 El 1, vale, bien El 1, bien Otro El 4 El 4, vale Otro El 9 Vale, el 9 ¿Te queda 5? 10, 11, 7 Por el 5 El 5 Vale, bien Más o menos El 11 El 11 Bueno, vale Más o menos, bien Y te quedan 2 El 7 y el 5 Por el 7 Vale, y el otro al 10 El 5 El 10 Al 10 Este va al 10 Vale, pues ya está Ya, ya Vale Muchas gracias ¿Todo bien? Bien ¿Ya has comido? Ya Ahí está Está comiendo ella también Vale ¿Tú has terminado? Yo ya he comido, sí Vale, pues Vale, adiós Un besito Para yo también Adiós Madre mía ¿Qué equipo? Pero Que me has Ya, ya Me has puesto A un defensa de delantero Y bueno El portero está bien Ahí no me voy a quejar Madre mía Vamos a buscar rival Y a jugar el partido Encontramos rival Y a ver que nos trae Espero que no sea muy bueno Vale Bueno Tiene a Lloris de portero Ese sí que me va a dar Muchos problemas Y más teniendo yo A Joguedes de delantero centro Pero bueno Vamos a ver Qué es lo que pasa Hola Hola Míralo Goretzza Que no sé cómo se pronuncia Pero Chuta Chuta, hijo mío Va afuera Así Otra vez Venga Ya te has liado Ya no metes Ojo Ojo Mira Ay, la guarrita Era ahí el triple cuadrado Por lo menos Tenemos un portero De verdad Bien Vámonos para adentro La pisa Ala Cómo se la ha pillado Y la del Wimbled La robamos La roba Lo que es suerte Yo no tengo Además Mi abuela no me quiere Mirad qué equipo me ha hecho El mejor del equipo Me parece que es Robin Castro Y mirad lo que hace Ojo Joguedes Joguedes Vamos Otra 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 Joguedes Pero ¿Qué has hecho tío? ¿Cómo la has pegado? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? Eso no La otra Pon la otra Ahora no me pone la otra Jugada Mira eso Vamos Goretzka Goretzka La metes Estos gol Estos gol Llorís Hijo No 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 Jandanovic No Jandanovic No Jandanovic Uy Que paradón Bueno y vamos al descanso Vamos 0 Pero la verdad que Estaba bastante bien No me lo esperaba Porque Conforme tenemos las posiciones Cambiadas Esto es muy difícil Empieza la segunda parte Del partido La Tena Juan Jesús El defensa central Del Inter De Miran Y se la pierde Bien Mira José Madre mía José Tata A Borja Valero Borja Valero El ex del Villarreal La pierna fuera Tío Por favor Vamos Vamos Metemos gol Con Goretzka No se como se llama Es que parece Es alemán Pero es que parece Que tiene un nombre vasco Lo siento a los señores vascos Porque seguramente Ni se parezca Pero bueno A mi me lo recuerda Vamos a por otro Bien 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 Como la juega este equipo El equipo de mi abuela Era gol de Thiago Ya lo sabéis ¿No? Mira Ya está Fácil Vamos a 0 Minuto 70 Con el rabo O sea con el rabo Colgando así Era gol de Thiago Ya lo sabéis ¿No? Bien Bien Esto va bien Esto va bien Me gusta Me gusta el equipo Que me ha hecho mi abuela Al final Si, si, si Puedes Gásela 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 Oh, oh, oh Oh Eh, tío No Bueno, final del partido Minuto 90 Terminamos ya Este super partido Con este super equipo Que me ha hecho Mi abuelita Mi yaya Y nada más chavales Hasta aquí el video de hoy Espero que os haya gustado Y ya os digo Pasaros por el video de VTuber Que a raíz de ese video He hecho este video Lo tenéis en la descripción Y si os ha gustado el video Dejad vuestro like Suscribiros si no lo estáis Compartidlo con vuestros amigos Y nos vemos El sábado En un nuevo video Adiós Adiós Adiós